Buenas, vamos a ver cómo funciona esta turbina que se vende para montar en vehículos de gasolina y es una turbina de 12 voltios o turboeléctrico y con una placa de control trifásico para motores sin escobillas, que tiene regulador de velocidad, inversor de giro, regulador de velocidad aquí y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, la gente se cree que este es un juguete, un juguete es esto, este es un juguete, este es un ventilador de fuente, de alimentación, de ordenador, ventilador de fuente y esto sí, hay algún meme por ahí que le ponen un ventilador de estos al filtro de potencia y ya está, ya se cree que con esto va a hacer algo. Bueno, esto primero, la potencia, sabemos todos que la potencia en corriente continua es tensión por intensidad, o sea que si queremos potencia, como la tensión del coche va a estar en torno a 12-14 voltios, o máximo 15, pues lo que da potencia es la intensidad. Bueno, este motor, vamos a ver que esto, la intensidad que tiene es prácticamente nula. Este motor es sin escobillas, va a 12 voltios y 0,30 amperios, o sea no llega ni a medio amperio, en medio amperio serían 6 vatios, esto no llega ni a 6 vatios de potencia. En cambio, este otro sí que viene para, en teoría, 16 amperios, también va a la misma tensión, pero ya pasa de los 120 vatios, o sea, 12 voltios por 10 amperios son 120, si llega a los 16, que bueno, habría que verlo, depende más de la placa, esta, con la que le demos la señal, que de otra cosa. Si le ponemos una placa más grande, pues podemos controlar un poco mejor, tal, las revoluciones y tal, pero no va a dar la potencia que por ejemplo le va a dar esta otra. Esta ya viene preparada ya con disipadores, aguanta más temperatura, esta no. Entonces, claro, todo depende de la placa que le pongamos. Entonces yo lo he montado, me venía con esta placa, pero yo en cambio lo he montado con esta. Bueno, vamos a mirar, primero vemos lo del consumo, de este, vamos a hacer varias pruebas, este ventilador lo voy a conectar a la fuente, vamos a ver, aplico el negativo, el cable negro, el positivo, y ahí está funcionando. Te soplan hacia atrás, tiene la pegatina, no soplan nunca hacia aquí, que se sopla. Bueno, al ponerlo boca abajo, está soplando hacia la hoja de papel, hacia el folio, entonces está teniendo más consumo, más potencia, ¿no? Porque una cosa es que sople en el aire, y otra es que sople contra algo, entonces está haciendo presión. Bueno, el consumo de este motor, con los 12 voltios, ahí está, 12 voltios más o menos, ahí está, no llega a los 0,3 amperios que pone de consumo, 0,3, y está empujando, o sea, contra una pared, o sea, es cuando más fuerza hace. Pues si levantamos, baja la corriente, baja el consumo. Cuando no empuja, pues entonces, y esto, puesto en un motor que aspira mucho aire, se va a ver que el consumo igual se reduce a 0, porque si el motor arrastra el aire a través de las palas, el motor gira libre, no hace potencia, entonces no va a consumir. Si yo le doy 15 voltios, 15 voltios, sí que llega a los 0,3 amperios, pero, contra la pared, en el aire, baja, y llega. Vale, este es un juguetito, o sea, no vale para motores de combustión. No le puedo caer al aire. También vemos que, vamos a ver, el ventilador, la potencia, depende de la tensión, que es continua, la intensidad, que la podemos variar según el tipo de placa, que podamos aplicarle, y las revoluciones. Claro, un motor de corriente continua va a girar a unas revoluciones. Este es un motor de corriente continua, tiene negativo y positivo, positivo y negativo, y va a girar. Este es un motor potente, es de helicóptero, de radio control, pero este motor no, no podemos regular fácilmente las revoluciones, se va a calentar mucho, bueno, se podría sustituir este motor y montarlo ahí, pero bueno, y tiene un desgaste de escobillas. Nah, lo mejor es montar un motor sin escobillas. Entonces, descone todo esto, para montarlo, se cae de cajón, tiene que ser un motor que no tenga turbo, porque un motor con turbo, ya tiene una aspiración auxiliar, o sea, ya con los gases de escape, tira de los gases de emisión. Un motor atmosférico, no, es el propio motor con la bajada del cilindro, el pistón, dentro del cilindro, lo que hace en vacío, y hace una succión, tira a través del conducto de entrada, y a través del filtro del aire, o sea, el aire entra por el filtro, pasa a través de los sensores, del caudalímetro o de temperatura, luego llega la mariposa, y la válvula de relente, y llega al motor, y luego el seringeta aquí, la gasolina, se mezcla, bueno, el tema es, que un motor, esto es importante, que un motor atmosférico, si no tiene la mariposa, nada más encenderlo, se pondría a tope revoluciones, estaría limitada la aceleración, solamente por la, permeabilidad de la culata, o sea, la cantidad de aire que es capaz de meter, pero, y bueno, y está limitado también, por la tobera de entrada, el filtro, y los conductos, todos, que todas las toberas de admisión, pues limitan el paso del aire, pero, los motores atmosféricos, se regulan las revoluciones, estrangulando el paso del aire, o sea, la mariposa, sea mecánica, electrónica, o electromecánica, estas mariposas, estrangulan el paso del aire, cierran el paso del aire, entonces, así, el motor se revoluciona menos, claro, me dicen, si pones la turbina esta, aquí, metiendo aire, claro, si tú tienes esto, regulado, para que el motor esté a dos mil revoluciones, con toda la resistencia del paso del aire, por aquí, y de repente, le metes, la turbina, aquí adelante, soplando, lo que estás haciendo, es variando el caudal de aire, o sea, que el motor, tú lo pones el pie, a unas revoluciones, y en vez de entrar, pues, X litros, por minuto, estás metiendo, X más, lo que empuje el motor, es la turbina, entonces, estas turbinas, no son, para utilizar, mientras estás en un rango, de frecuencias, o de frecuencias, perdón, de revoluciones, por ejemplo, bajo, porque, en cuanto enciendas esto, se te va a acelerar el motor, si, le puedes hacer, y es que si lo conectas, el acelerador, con el potenciómetro, de las revoluciones, de la placa, ¿no? Tiene un potenciómetro, para regular las revoluciones, la placa, vale, si, lo puedes hacer, pero, ¿para qué? Si tú, lo que estás haciendo, es estrangulando el motor, ¿para qué le metes aire? Si, si estás limitando, el paso de aire, esto solamente se usa, cuando tú quieres potencia, de verdad, o sea, ¿para qué metes esto? Para tener potencia, bueno, pues, cuando tú tienes mariposa abierta, mariposa abierta del todo, tú puedes aspirar, te da la fondo, y entonces, en ese momento que está la mariposa abierta del todo, ¡bumba! Se conecta, la placa, y el motor, ¿entonces qué hace? Bueno, pues todas estas resistencias, en primero, lo primero que hace, es que todas estas resistencias de aspiración, el filtro del aire, estos angulamientos, estos que hay de los conductos, o la propia distancia, y la propia permeabilidad de la culata, esto la reduces, y si el motor, lo tienes con bastante, lo tienes al máximo, te aguanta bien la placa y todo, y lo puedes poner, pues lo que estás haciendo es, que el caudal de aire que venía, pues lo estás aumentando, entonces estás aumentando, la capacidad de aspiración del motor, estás subiendo las revoluciones antes, o sea, estás subiendo la potencia, lógicamente, esto no es un turbo eléctrico, o sea, un turbo, de geometría variable, de estos que vienen muy cerrados, y tal, ¿no? Estos son unas aspas metálicas, con una dirección al detrás, ¿no? Para ayudar al caudal, y su motor, no, no, no tiene, es como una turbina de avión, no tiene, pero bueno, una turbina de estas, de las primeras, no tiene una compresión tan alta, como un turbo de geometría variable, lógicamente, tampoco tienes las pérdidas en el escape del motor, moviendo una turbina, o sea, el turbo, lo utiliza los gases de escape, que lo frena, lo frena, parte de potencia la coge de ahí, o sea, la potencia la coge de ahí, del escape, de los gases de escape, esto no, tú coges de la batería, del alternador, bueno, y va a meter un consumo guapo, y va a soplar, y sopla, pues sí que sopla, sí, sí que sopla, yo lo he montado en un coche, y se ha notado, yo lo he notado, pero bueno, también tiene sus inconvenientes, tú subes la potencia al motor, y si no viene calculado para esa potencia, pues te va a dar problemas por alguno otro lado, como me ha dado mi lembra, pero bueno, aparte de eso, vamos a probar cómo funciona, yo aquí había hecho vídeos con, un motor de estos, sin escobillas, un motor para, para radio control, un helicóptero, le he montado una pala más pequeña, ya que ésta, me salía disparada, se me ha salido volando varias veces, y es un peligro, entonces le he puesto una pala, más pequeñita, de un secador de pelo, y vamos a ver, las revoluciones que pilla, con esta, con esta placa, claro, porque estos motores sin escobillas, tienen que ir controlados por placa, no van conectados a, los 12 voltios o 15, directamente, entonces voy a bajar la tensión, 12, 12, 12, con 7, 12, con 8, ahí está, bueno, entonces, conecto, la placa esta, es muy fácil de conectar, viene con, las tres conexiones para RST, para el motor, y las dos de alimentación, positivo y negativo, nada más, se aplica tensión, positiva, cable rojo, negativa, al negro, y, tiene el inversor de giro, por un lado o por otro, luego miramos, a ver si está bien, y, el potenciómetro, esta parte de arriba, los tres cables, y el interruptor, van unidos, van solidarios, el rojo y negro, ven aquí, el interruptor, y el potenciómetro, y aquí está, el inversor de giro, que es un simple conmutado, vale, entonces vamos a mirar, si está en el giro que yo quiero, quiero que, sople hacia arriba, para que no se me salga volando, entonces lo enciendo, un testigo, el tercero de su, lo que no se me salga, le doy mentira, pero, con un solo puce vacio, con medio puce, con otra ola, y ya lo que se mueve es como reacciona la parte. Y estoy casi al mínimo. Si yo subo reducciones, ya se mueve, pero nada, nada, nada. De hecho, nos aprecia mucho con la luz, porque no puedo poner la LED que me hace interferencias, la pala se hace más estrecha y se expande. Es mucha potencia. Estas palas se doblan con la potencia que le da. Bueno, pues nada, es así de sencillo el montaje. Conectar tres cables al motor y dos cables a la alimentación. Entonces lo que voy a hacer es apagar la fuente por seguridad. Y desconecto este, que también se puede utilizar este motor. Bueno, pero bueno, habría que hacer montaje y todo. Y no, estas palas no valen porque son de plástico, se deforman. Con la potencia que tiene se deforman. Es un peligro golpear y partir todo. Y voy a poner el otro. Este, que este tiene palas metálicas. Tiene de plástico la entrada y la salida. Yo aquí lo he montado en el coche. Yo lo he puesto aquí. Antes del filtro. Como no me fiaba y bueno, a ver si iba a arrastrar el filtro para atrás y tal, como era de papel, pues lo he montado antes, que sople a través del filtro. Lo he puesto aquí. He sacado estos dos tornillos. Y he acoplado el motor ahí. Y le he puesto esta carcasa fuera. Y ya he chupado para adentro. Bueno. Entonces nada. Simplemente tiene tres cables. Muy fácil. Da igual el orden en que los conectemos. Porque como tiene el inversor de giro, el interruptor. Vamos a ver. Voy a hacerlo bien.